Cada familia de Francisco de Montejo contará con las condiciones de seguridad, movilidad que requieren para su adecuado desarrollo, con movilidad eficiente y la impulsaremos en cada colonia de esta capital sin distinción. Solucionaremos el desorden en el tráfico y el transporte, pondremos en marcha un moderno sistema de transporte en beneficio de los vecinos de esta zona. Queremos una Mérida mejor para todos y, por supuesto, condiciones óptimas para potenciar su desarrollo.